Te quiero Te quiero Te quiero Te quiero Quiero ver tu cuerpo Quiero tocarte Solamente quiero decir que te quiero Quiero ver tu cuerpo Quiero tocarte Solamente quiero decir que te quiero Quiero que te quiero Te quiero Quiero que te quiero Quiero que te quiero Quiero que te quiero Quiero que te quiero ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Quiero ver tu cuerpo Quiero tocarte Solamente quiero decir que te quiero Te quiero Te quiero